Por segundo año consecutivo, Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, promueve la campaña Unidos Somos Más Fuertes. Te invitamos desde este momento para que visites nuestras instalaciones de Voz TV y hagas tu donativo correspondiente que puede estar basado en zapatos y ropa en buen estado. También productos alimenticios y enlatados y todo aquello de primera necesidad que consideres que es importante que las familias afectadas por la reciente lluvia puedan tener. Porque unidos somos más fuertes.